En Bolivia existe una ciudad perdida que se llama el Paititi. La leyenda del Paititi viene de la época de la conquista, que los incas, escapándose de los españoles, se fueron detrás de los Andes a ocultar sus tesoros y hacer una ciudad fortificada. Esa es más o menos la leyenda del Paititi. Y bueno, esta ciudad se encuentra ahí detrás del Yampu, bajando hacia Mapiri, cerca a la ciudad de Mapiri, en la provincia de la Arecaja de Bolivia. Esta ciudad tiene, bueno, varias pequeñas citadelas, tiene acuaductos, tiene gradas, tiene fuertes, tiene tumbas y tiene todo tipo de estructuras, ¿no?, que están ahí dentro de la selva y que promete ser como un pequeño Machu Picchu, que podría ser un gran proyecto turístico para la provincia de la Arecaja. Hemos entrado a esta expedición un par de veces, hemos ido a las ruinas, las hemos visto con nuestros propios ojos, sí existen, la gente no me cree, pero bueno, ahí están las fotos. No somos los primeros en ir, esto ya muchas personas han estado en el tema del Paititi, pero entre los más notables estaría Hans Ertel, que era un fotógrafo nazi que no era tan nazi, que vivió ahí con su hija Mónica Ertel, que era una guerrillera que se metió con el grupo del Che y luego fue asesinada por Klaus Barbie, es una larga historia. Pero también estuvo John Blashford Snell en el año 2001-2002 con la expedición Cotamama. Sigfrido Tripolt ha sido uno de los exploradores más ávidos, es un amigo que vive en Europa y él ha vivido en Teoponte, que él ha hecho mucho de lo que es la apertura. Y también el Instituto Geográfico Militar, han entrado personas de Quilapitún y de Guanay, con mis amigos de Caraná y también amigos de Estados Unidos hemos entrado al lugar con mis hermanos también. Entonces el lugar está muy listo como para hacer un proyecto que puede ser muy bueno tanto para la arqueología, arqueología como para el turismo. Entonces ahora hemos ido a Mapiri, hemos hablado con el alcalde, hay posibles planes de que manden un equipo de macheteros a machetear y dejarlo un poco limpio para poder sacar tomas de dron. Y de ahí ya vamos a ver si se arma este proyecto, que sería muy beneficioso. Ustedes saben que turismo es conservación y arqueología es conservación. Así que estén atentos, posiblemente volvamos a sacar mejores videos y tomas cuando ya los macheteros limpien las ruinas y todo eso. Y creo que sería algo muy bueno para las comunidades de la provincia de la Arecaja cerca al Paititín.